La presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, inauguró en Tlaxco un desayunador escolar que contribuirá al sano desarrollo de los jóvenes de la Secundaria Técnica Nº 7, Gabriel M. Hernández. En su mensaje, la presidenta del organismo asistencial, Sandra Chávez, destacó que el compromiso del gobernador Marco Mena es brindar más y mejores oportunidades de crecimiento para los estudiantes. Así es que en ese tenor, mi esposo, el gobernador Marco Antonio Mena, tiene el compromiso con la educación de que todas estas carencias sigan, en algún momento sean cubiertas, poco a poco, paso a paso. Lo importante es que trabajemos juntos. Chávez Ruelas enfatizó que solo con el trabajo conjunto se pueden cristalizar grandes proyectos de atención social. Trabajar juntos nos ayuda a crecer juntos. Trabajar juntos nos ayuda a encontrar soluciones más rápidas. Si nos dividimos, pues entonces las respuestas no son tan inmediatas como uno quisiera. En este día, pues me da mucho gusto estar aquí porque con el esfuerzo del gobierno estatal, a través de la gestión que se hizo con el sistema DIF nacional, se logró una inversión de más de 800 mil pesos para la construcción de este desayunador. Este espacio, que atenderá todos los días a 96 jóvenes con desayunos calientes, tuvo una inversión de 800 mil pesos y cuenta con el mobiliario necesario para cubrir una matrícula de 426 estudiantes. A la inauguración asistieron los secretarios de Educación, Manuel Camacho y de Salud, Alberto Jonjitut, así como la presidenta municipal de Tlaxco, Gardeni Hernández. Adán Morales, Aura Noticias.